Regálame una mirada mujer que te estoy mirando No te hagas la presumida que me estoy desesperando Dame un sí con letra grande que no me quepa en el pecho Un no será un aliciente para seguirte al acecho, dime que no Y déjame en tu mirada una esperanza infinita y una ilusión desbordada De que un día podré tenerte en mi brazo dulce amada Y con pasión y ternura besar tu boca rosada Si estás diciendo que no Que no te engañen tus ojos Pues cada vez que me miran siento que son tus abrojos Que están disparando a mi alma tu ilusión y tus antojos De que te ame y te consienta negrita de labios rojos ¡Gracias! ¡Gracias! Miénteme con esos labios que los míos están deseando Pero déjame en tus ojos la luz que me está faltando Creo que no te has dado cuenta de lo que me estás causando Porque al negarme tus besos más me estoy enamorando Dime que no Y dame otra miradita que el lenguaje de tus ojos Mi cuerpo lo necesita para seguirte buscando de tarde y de mañanita Hasta lograr que me quiera mi adorable princesita Si algún día dices que sí Te colmaré de caricias, amor, pasión y ternura Que es lo que se necesita Para engrandecer un amor de una pureza infinita Y así amarte sin descanso mientras mi Dios lo permita ¡Gracias!